Yo quiero el beso Patas al hombro, patas al hombro Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y he venido aquí a la hermosa Manta, carajo, ¿ah? Porque he venido a encontrarme de una buena vez por todas con la Brandon y la Travelina Ya que todos ustedes me lo han pedido, que tienes que volver a ver a Travelina ¿Qué pasó con la Brandon? ¿Qué está saliendo con la Brandon? ¿Qué le meten los cachos? ¿Qué no? ¿Qué sí, qué no? Y por ahí ha salido un video donde se han encontrado ellas Me gustaría, me fascinaría tenerlo adentro Y supuestamente que he besado a una, que no, que la niego Bueno, aquí vamos a aclarar todo a ver qué tan cierto es, ¿ah? Y miren, pues, ya al fin está llegando Brandon que se demora, que no sé qué tiro, que creo que estaba comiendo ¿Qué pasa? Que ya voy para la casa, don Sepelio ¿Ya voy? ¿Qué pasa contigo? Ya te llamo, ya don Sepelio Cuéntamelo todo, ¿qué es lo que has pasado contigo? ¿Vinimos a aclarar o no las cosas? Más o menos, o sea ¿Cómo está toda mi gente? Con mis corazones de melocotón, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Oye, Brandon, bueno, sí, ¿no? Bueno, te he citado a ti y a Travelina que ha estado muy... ¿Tienes a Travelina? Ha estado muy perdida ¿Cómo así? Perdida, perdida, perdida ¿Cuál? Para hablar las cosas, pues no es que dice que sigue Tú la estás negando a ella Tú la estás negando, es verdad O sea, no ha pasado nada, Brandon Ella dice, ella afirma que sí, que tú la besaste y tiene pruebas y videos y hechos No creo, vamos a ver si es cierto Ve, mira, justo ahí viene Travelina Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra ¿Qué tal, Travelina? Se ha sido alineado el planeta ¿Cómo estás, Travelina? ¿Cómo estás? ¿Has venido guapa, Travelina? Gracias por ti Guay Dale, dame una vuelta A ver, una vueltita a Travelina, a ver Solo por Felipe, solo por Felipe viniste así Bella, beauty Todo ella Y si no de una lo vamos a... Matas al mar A tirar un cuchito Eso Eso, para sacar de todo lo que tiene ¿Qué tiene? Los besos que le he dado Ay, no se acuerda Oye, no Ay, no se acuerda A ver, Travelina Yo vi un video que te encontraste aquí con Brandon Y le has dicho que te he besado, que soy el amor de tu vida Oye, yo no me acuerdo de haberte besado Sí, fue de noche Eso fue una noche No sé qué fecha, pero fue una noche Pero bueno, creo que tú lo borraste Pero sí, pasó Porque yo no lo... Porque en la casualidad, en la mesa que yo estaba Estaba mi amigo Ajá Y me reclamó Porque él te había besado Yo dije que yo no lo había besado Ante él me besó a mí Yo no tengo la culpa Yo tengo la culpa Que el niño me había besado Una cosa es recibir un beso Todo el mundo lo puede recibir Un beso ¿Tú crees que dar un beso no es pecado? No es pecado Peor ahorita Podemos besar Se puede besar entre hombres o entre mujeres Que no es pecado Y es a nivel mundial ¿Y se puede besar entre mujeres? A ver Claro, ¿por qué no? A ver, beses entre mujeres Yo sí puedo No sé otras Yo hago un beso, pero también Que me lo prometan un beso así de piquito Yo lo hago comprando Y lo hago con el piquito Nada más Ya A ver Pero la vela es un piquito No, ya yo no te beso Un piquito así sencillo No, no es así como no vamos a darle Sí, apenita, un piquito Un piquito, apenita Un piquito Ya, ahí Hasta ahí Hasta me quito las gafas Oh my god Dicen No puedo creer La otra vela es que me hagas esto ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo te arreglas? ¿Cómo te bajas? ¿Qué pasa? No, Hernándome Aquí quizás hace calor Aquí en Manta Yo no sé si te ves la teta Rechala Ya, a ver ¿Qué dices? ¿Vas a besarlo? No, espera, a ver Piquito No te llamo con beso con lengua Es piquito Porque beso con lengua Eso cuesta mucho Ah, cuesta ¿Cuánto cuesta más o menos? Por lo menos unos 150 dólares Ah, eso lo están dando de prueba Eso Beso con lengua Pero beso piquitito Bueno, eso es sencillo ¿Cómo lo puedo besar también a una amiga piquito? Eso lo podemos discutir luego Primero conversamos un rato, ¿ya? Yo quiero el beso Ah, me pregunta de todito lo que tú me quieres Quiero sentir el beso Sí, por favor A ver, el beso ¿Qué dices? Por favor Por favor Te estoy pidiendo, por favor Oye, no, busquen esa rodilla Esto Me encantaría Me fascinaría A ver No, pero ya mismo, ya mismo Ya mismo, ya mismo Ya mismo, ya mismo Ya Bueno ¿Dónde estamos nosotros, Saberita? No, un piquito Chúpalo Apenito 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 No, pero aguanta Ya, pero ya mismo, ya mismo No Vale, ya está bien Te entiendo Ya, bien Acepto porque te amo Oye, gracias por amarme, en serio Pero igual es un amor prohibido Bueno, para ti Pero para mí no ¿Para ti no es prohibido? No es prohibido Lo prohibido es más rico Patas al hombro Excelente Me gustaría Y se goza más Oye, ¿tú qué opinas de esto, Brandon? Yo opino que es verdad Lo prohibido atenta más A que uno lo siga buscando y todo Entonces A veces lo prohibido es O sea, lo prohibido sí es bien atentador Es bien rico Normal, pequeño Obvio, también Te da como que quieres descubrir Qué pasa ahí, ¿cierto? Guay Como que tiene un misterio Un misterio por resolver Guau Oye, Travelina Yo quiero saber, mira Yo te estaba buscando desde ayer Por cielo, mar y tierra Por todos lados Y no te encontrabas Te hacías la difícil Hasta tu casa te fue a buscar Sí, mi amor Si no es que he estado He estado demasiado ocupada Y bueno Mi trabajo ¿Y qué trabajas? En lo que yo es lo que hago Soy chef Soy, organizo eventos Fiestas Y tengo esta semana También tengo algunos eventos Para la próxima semana Cocinas riquísimo Sí, eres bien famosa en Manta Pero por cocinar En todo Manaví Pero por cocinar es la cosa Más rico hago el pescado hornado Oye, ¿por qué no me dijiste ayer pescado hornado? Tú que hasta ya sabía que Le hiciste un cepelio creo que estuviste Sí, un cepelio a la familia delgado ¿Pero te enterraron o enterraste? No, pues, me enterraron Yo me callo Oye, Travelina Quiero saber A ver Yo sé que tu posición favorita es patas al hombro Porque tú lo hiciste alguna vez, ¿verdad? Patas al hombro Ya, ¿por qué? ¿Por qué esa posición? Porque se siente todo adentro ¿En serio? ¿Es la que más se siente? Se siente todo adentro Si puedo hablar hasta con las bolas mejor ¿Qué? ¿Hasta qué? Con todo y bola adentro Con todo y bola adentro Con la bola de que es chiquita Pues se levantó en todo ¿En serio? ¿En serio? Como las del Finulay Eso Oye, ¿y las otras posiciones no te gustan? En cuatro Sí, y tan Te cojas de cabello así También, eso sí Pero no, pero es un momento Un par de horas No, un momento No, cinco o diez minutos No, tampoco así pues Sí, pues me siento sabio Te va a dar un calambre Y te quedo ahí Me quedo ahí con la verga adentro Oye, ¿y no te gusta de pronto que te atoren? Ya me atore No, esa es que tú me lo preguntes Ya me atore ¿Cómo haces cuando te atonas? Dos veces Rapidito el chico va a ver agua para darme Oye, pero Oye, pero Eso Y te sale el aire Sí, se me sale todito aquí afuera Hablé huevadas Se me sale todita la vitamina ¿O no? El colágeno Eso Eso, la vitamina No puede quedar colágeno afuera Vaya Todo adentro Todo adentro Vaya, ahí Oye, pero Si coges bastante colágeno por aquí en Manta Claro Bastante, espeso Espeso ¿Cómo es el colágeno aquí? Espeso Rico, rico, sabroso Como dicen los venezolanos Sabrosísimo Bueno, pero Si varías de pronto Posiciones Claro Si varío ¿Te gustan los negros? ¿Te gustan los negros? No, mucho Por ahí A mí tampoco Como para los riñones ¿Cómo para los riñones? Para el momento que me da un dolor A ver si ya Está bien Ahí te acomoda todo Sí, eso como acomoda todo ¿Sendrín? ¿Te acomoda? ¿Me da buena o esa? Me barata Una sola vez Eso Oye, yo quiero saber Aquí la nariz me va a ser banchísima Tanto rica Oye, yo quiero saber Que tiro con ese video Donde hay un man que te coge así No sé dónde está Se perdió O no se encuentraron Me pegaron por puta Puta, puta Yo tenía un chico Amable Respetuoso Estábamos tomando Unas bielas Pero nada más No hay ni pareja No hay nada Sí, claro que sí Pero, ¿le cogí alguien? ¿Y lo cogiste? No ¿Y sentiste o no sentiste nada? Lo cogí porque yo pensaba Que se le había querido el celular Ajá Y como el celular tenía aquí Por el ombligo Y yo se lo cogí porque pensaba Que el celular se le iba hacia las piernas Y se le daña Pero por eso es casi Pero recuerdo que Este es el teléfono ¿Era iPhone o Nokia? Nokia, largo Nokia, Nokia es así Sí, pues era larguito Finito Era largo pero fino Fino ¿Y qué prefieres? ¿Que sea fino o grueso? Fino, 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 filipino Grueso ¿Qué dice? Destruce, te sacan hemorroides al otro día Que sea grueso pero aunque sea pequeño Ah, grueso pero pequeño Eso Y si es grande, bienvenido sea Matas al hombro ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no también? A mí también me gusta grande ¿Cuál? Para que el chiquito te deja aire adentro Ah, ese sí Te deja lleno de aire Después de un rato está... Sí, sí, te lo juro ¿Sí? Eso sí, uno tiene que andar con pañito Para que... Compañito húmero para... Para sacar todo eso aire que... Ya No mames, qué asco Yo te traje a ti un nombre ¿Tú qué opinas? Te traje a Justin Bieber ¿Muy bien? Pero... Ven acá a Justin Bieber Pero... Pero a este niño le gusta de todo ¿Por qué? Porque yo ya sé la vida de él ¿Qué le conoces? Mira, yo te presento Él es Justin No habla mucho inglés ¿No habla mucho español? Ve, eso, mucho español ¡Ay, que venga conmigo! No, no, no Tú sí le haces a él El que me haga Yo no le hago a él ¿Qué le haría? Yo lo que haría Comenzar desde arriba Y terminar desde abajo ¿Cómo le bailarías a un hombre? Ay, ya, ¿cómo le bailarías la plena? ¿Cómo bailarías tú reggaetón Con un hombre? Eso no... No le puedo bailar No bailas, no bailas reggaetón En las fiestas A mí no me gustaba bailar reggaetón Ya será ya mi edad A ver, pero baila como bailaría Como bailaría No, no hay ni música Cante en algo Vamos ¿Qué es la jueza? Ya, 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 mucha huevada Aprovecha, aprovecha Baila, báilas, báilas Como la hermosa muchachota Más, 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 más Pata, jalón Es que te gusta la huevada Ya viste Normal, sé que es más Muy chiquito ¿Ah? Ya no lo toques mucho Oye, pero bailas bien Bailas bien Lo normal Lo normal Lo normal Pero en la cama bailo mejor Oye Y no, ni me quejo Tengo que aguantarme ¿Por qué? No, no, no Ah ¿No haces nada de eso? No, porque... O sea que tu ñoco es plástico De dentro y tú no sientes nada No, no quiero sorprender al chico Porque si, esta como floja Porque hay chico que dice Uy, tú eres de floja ¿Para qué te quejaste? Eso sí Bueno, hay algunos que te dicen Cállate Eso, sí, eso Y yo le digo No, sabes que no es esto Eso sí Acaba Y no me lo saca Hasta la última gotita Porque eso es una pérdida Coño Eso Y yo lo aprieto Para que salga la última gotita Eso La última gota Chas Chas Colágeno al 100% Ya, no lo toques mucho Ya Oye, escúchame A ver, pero ¿Te gusta recibir? ¿Y también dar? ¿O cómo es la huevada? Sí, ellos me dan Yo le doy Pero cariño, amor Ellos me dan Lo que tienen que darme Pues Este ya sabe Que no me dan ¿Qué es lo que tienen que darte? Huevo Verga Chúpale Huevo ¿Es la comidita El huevito duro Que se come? Ajá Sí Va a estar bien monetita Este video Verga Verga Chao Chao monetización Chao monetización Me gustaría sentir La verga A ver ¿Te gustaría de pronto Que se haga un trap? Una música ¿Ustedes que te hicieron la música? Sí, pero yo no la hice Yo no la hice No, te la hicieron Alguien te la editó ¿Te gustaría a ti hacer una? No sé ¿Te gustó la música esa? Patas al hombro Patas al hombro Patas al hombro Patas al hombro Otras No sé Pues ya depende de ti Oye, a ver Quiero saber ¿Cómo te trata la fama? Porque yo sé que después del video que hice Todo el mundo te conoce ahora ¿Qué es lo que pasa? Un día normal de Travelina saliendo Y que la gente lo vea ¿Qué es lo que pasa? Sí, tengo muchas amistades Me tomo fotos con ellos Voy al centro Tomo comida al centro comercial El domingo que salí Que hubo un programa Del municipio En la plaza cívica La mayoría son de la sierra Y todo Me tomé fotos con ellos Crucé la otra calle Me tomé con unos taxistas ¿Te tomas fotos con los policías? De ahí me fui al municipio Me tomé con unos policías también Que yo tengo amigos Sí Todo bien Son respeto Tengo bastantes amigos policías Sí, son respetuosos Y todo bien Todo Oye, este también Algo me estabas contando Cuando te contacté Que me decías que Este hubo un día En el que mucha gente Hizo cola para tomarse fotos Explícame cómo fue ese día Cuéntame esa anécdota Eso fue en el En el mall del Pacífico Ya Ahí iba con una amiga Y íbamos a servir Largo Y no podía servir Porque todos estaban Atrás mío Y yo pensaba Que iban a comprar Atrás mío Y yo le digo No, y sé que Quiero tomar fotos contigo Y que Todos los que están En la fila Dice sí Bueno, está bien Bueno, para uno ¿Y no le cobraste? No, pues Le hubiese dicho Bueno, cada uno Me pone en helado Ya tuviera cualquier Cantidad de helado Mi hijo sí Mi hijo sí es al video Él sí cobra la foto Mi hijo Claro El chúpalo Ya Chúpalo Si lo quieres conocer A chúpalo Claro Ay, tenemos que irlo Si vamos A Guayaguil Oye Queremos ir a conocer A la A la A la A la Chawi ¿Qué te parece si vamos a ir a ver a la Chawi ahorita? Me gustaría ¿Te fascinaría? Me fascinaría Y hoy día mismo Aprovechar hoy día Que está lindo el día Aprovechar hoy día Porque ya mañana Ya está todo frío ¿Qué opinas sobre ir a ver a la Chawi? Ya, pues vamos a Chone Vamos ¿Vamos a Chones? ¿En serio? Y sí Si quieres vamos a Chone La gente está mal Bueno, aquí estoy con las dos chicas Vamos a continuar este video en Chone Aquí estamos con las chicas de la temporada Pues no Cualquier contrato Me pueden comunicar O me pueden ya Escribir por WhatsApp Mi número 0993-68-3839 Para cualquier cosa de evento Travelina, patas al hombro Patas al hombro Un saludo para todos los chicos De los colegios técnicos 5 de Junio Marte Ritorial Y algunos colegios Y para la familia Bailón Chávez Y quiero mandarle un saludo También a mi amigo César Que nos ha dado lo mejor de él Estos días aquí en Mantas La verdad que se ha portado de éxitos Y quiero mandarle un saludo también A La Negra Que se ha portado de éxitos Estos días aquí en Mantas Los quiero chicos Ay, belleza Qué bacán Sí Un saludo para mi gran amiga La Negra Que me arregló Me hizo las ondas A ver, ¿algún contacto? ¿Algo para...? Un contacto 0982-590695 Ese es el número de La Negra Para cualquier compromiso Un arreglo Oye, tiene muy caritísimo Atrás del Comercial Acto Junio Belleza, ya sabe Pues el contacto ahí Que le dejan guapa Le dejan guapa, carajo Bueno, ya sabe Mis ñaños Vamos a continuar este video en chone Ojalá la Chaguin esté pelando raja, Nilo Mi amor Uno, tenemos que valorar nosotras Si nosotros A los chicos No lo valoran No vale nada Pero nosotros Tenemos que valorar nuestro El cuerpo Nuestro cuerpo Nuestro anillo Chócalo Claro Porque tú Tires tu anillo Que lo vas a regalar a todo el mundo ¿Quién te lo regalas? Ah, tú lo cobras Eso No Yo mi anillo Lo tengo guardado en la caja fuerte Para cualquier cosa De un empeño Lo puedo empeñar En la casa de cambio Lo puedo empeñar Y ya para ya tener Para cualquier cosa Para el bebé Para la sopita de queso Eso, para el bebé Oye ¿Por qué para el bebé? Para la sopa No, no es sopa Sí, pues Yo digo para que comas la sopita de queso Al otro día Para empeñar el anillo Para que tú tengas comida No, el bebé no toma sopa de queso Entonces, ¿qué toma? Puro gallina criolla Gallina criolla O sea, tú te vas allá A ese pueblo donde fuimos ayer ¿Cómo que se llama? San Lorenzo Y te roba las gallinas Porque hay gallinas por todos lados Pero es que son enfermas Son enfermas Ya esas gallinas Como que ya no las quieren Ya las dejan ahí Para que se vayan Y hay otra Porque se las coge Y la mata Y ya está Se las come O sea que los que ellos Los mismos dueños Están enfermos Porque se comen Sus gallinas enfermas Eso Oye, es que yo vi Bastante gallinas en la calle Yo les decía a tu mares Que nos robáramos uno Para comerles a noche Pero ese no era gallina Es gallinazo Bueno, es una gallina Un pollo No sé, pavo Cualquier huevada Pero tú lo hiciste Me tiene un bolso En la cartera Yo le dije Abra la puerta Cojense una gallina La gallina estaba al lado del carro Abrías la puerta Y yo entrepala Y nada, era mía El gañote No era así Así ya está Oye, te encuentro Como una vez También le hice hacer a la gallina Y seguía viva Y le dio la muerte Y nada Seguía viva Te cuento que yo una vez Maté una gallina Ya pelada Oye, ya Con el cuello así Ya pelada Yo la pelé Con agua caliente Cuando la veo corriendo Peladita Y coge esa gallina Yo me asusté Y le pelaste el pescuezo Oye, el pescuezo era así Se hizo Y peladita Y con agua Me imagino esa gallina corriendo Es como el pavo Esa gallina que hace Oye, oye, oye Uy, la señora Con el pollo Y con el pescuezo Todavía Con el pescuezo Todavía caía en el piso Y seguía Esas hijas Viven Porque yo les he dado la vuelta Y no mueren Y le viven No, eso Tiene que poner Cortar el pescuezo Cortarle la cabeza Es para que ya no viva Eso, como esto Chupa Hay alguno Cortar Hay otros Que mejor cortarle la cabeza Para que no estén Por ahí Claro Molestando a otras Ya, tú ya sabes Ya, ya Te entendí Te entendiste Solo entre maricones saben Como dice el avalero Dime, ahora que han aprobado También el matrimonio ¿Te casarías? No Sí, no Me gustaría tener así parejas Pero no casarme No ¿Alguna vez has pensado En tu juventud? ¿Casarte? No ¿Pero qué opinas sobre eso? O sea, qué opinas Opino que cada persona Que tiene su deseo De estar con otra persona Vivir junto Que lo haga Que al nivel del mundo Del nivel del mundo Todos los que somos Bisexuales Bisexuales Pueden tener su espacio Cómo vivir Y respetar Pero tú eres una señora Señora mazorca Señora Porque yo hago tortilla Yo soy el campo Matas al hombre ¿Ya? Muy bien O sea, tú ya en tu vida Ya has vivido con un hombre O sea, en algún momento Sí ¿Y qué tal esa experiencia De vivir con una persona? Por el momento Fue muy lindo Bellísimo Pero después no Que sí Que quiere ropa limpia Que esto no le gusta Ese caldo no le gusta Que no le gusta El caldo de pescado ¿Cómo le va a gustar tu caldo? Pero es que Él no come Es mañoso ¿El caldo de tronquito? El tronquito Siempre le hago Siempre le hago Ah, ya Siempre le hago Todos los días Todos los días Un mensaje a la humanidad, Ravelina Quiero que se cuiden Y que se respeten Y que no anden De cuento en cuento En chimis Porque ahorita Los chimis Cuento No solamente en mantas A nivel mundial Y ya Y de nosotras Bueno, cada cual Vivimos como vivimos Y si vivimos con un chico Una persona Que lo respete No a mí A todos los que somos Del grupo Claro Así Y tú un mensajito Para culminar esta parte ¿Qué podrías decir? Tantos mensajes Él se ha dado muchos mensajes La verdad Es que no se metan con nadie Para que tampoco se metan con ustedes ¿Ya? Si me entienden Porque si Cada acción Tiene su reacción Y si esa reacción fue Fue por algo Así que ya Se moderan por favor Vamos Bueno ya saben Pila mi ñaño Déjenme su comentario acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que la travelina Suscríbete Y si no tienes A ver si El beso que le pedí Así Sí Por favor Así es A ver ya Pero déjame culminar Déjame culminar La frase Ya El beso negro El beso negro ¿Qué pasa? ¿El beso negro por qué? Beso negro No beso blanco Porque no está oscuro A ver Bueno ya Como dice Graviera para el niño ¿Cómo, cómo, cómo El beso Graviera para el niño Como dice Graviera para el niño El beso blanco Y el beso rosado Rosado es el mío Porque el mío es rosado Ya Y el blanco ¿Qué significa el blanco? Dijo Graviera para el niño ¿Qué significa? Ya Amor Comprensión Entenderse Respectarse a ambos Ese es el beso blanco Amor, comprensión Y ternura Patas al hombro Patas al hombro Eso es el beso blanco Ya Bueno entonces Ya saben Compártelo en bomba Más que la gripe Más que la travelina Suscríbete Y si no tienes canal de YouTube Tú hazme el favor de creártelo Ahorita mismo Suscríbete Y compártelo en Facebook Carajo Pilas Espérate Ya ve Chao Beso negro Esa gente está mala Hay que rayarle la cara Para que se comporte Me robaron el ñoco No sé dónde está, se perdió No sé cómo la secuestraron Me pegaron por Butan 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 Me pegaron por Butan 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 Me pegaron por Butan Me pegaron por Butan 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 Hola que tal Yo soy Felipe Crespo Patas al hombro